Este fin de semana es un día muy importante para el atletismo de San Rafael. Es un día histórico, ya que vamos a estar inaugurando una obra muy esperada por nuestros atletas, como es la pista de atletismo profesional en el polio deportivo número uno. Esta obra que es, como les decía, muy grande y terminó siendo gigantesca, porque ya no solo es la pista de atletismo con su sella andar y vele, con todas las pruebas técnicas que comprende esta modalidad, como son las pruebas de salto en largo, salto en alto, todos los círculos de lanzamiento. Bueno, todo comprendido en esa pista, sino que también se agregaron obras complementarias, como fue el riego por aspersión, construcción de grada, el tema de iluminación, la remodelación a nuevo de todo lo que es vestuarios. Así que una obra muy linda que se va a estar inaugurando este sábado 23 a las 19 horas en el polio deportivo número uno, con un acto de inauguración donde, bueno, vamos a tener presencia no solo de nuestros atletas locales, que nos representan también a nivel nacional e internacional, sino también tenemos una visita muy importante, como es nuestro atleta argentino olímpico, Germán Lauro, considerado uno de los cinco mejores atletas del país. Así que, bueno, invitar a toda la comunidad, a nuestras escuelas de atletismo municipales, a nuestros grupos de running, que la ciudad tiene mucho, nuestro departamento, a que nos acompañen, a que conozcan esta gran obra. Bueno, así que hacer extensivo, repito, el día sábado 23 a las 19 horas, acto de inauguración, y el domingo, ya con la pista inaugurada, tenemos la primera fecha del provincial acá en nuestra pista. Así que, bueno.